El Procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, interpuso uno de estos cuatro amparos que busca revertir la orden del presidente Jimmy Morales, que negó la entrada a Guatemala del jefe de la CICIC, Iván Velásquez, y ordenó la no renovación de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad. En base a lo que se evidencia, a las pruebas que se presentaron, que el gobierno vulneró el amparo vigente desde el agosto del año pasado, cuando se quedó en un grato, porque ahí está la orden para que se garantice la presencia en el país del comisionado y todo el personal de la CICIC. Esa es la esencia, pero va más allá del asunto del comisionado, que es importante, ahora es la Comisión, pero está en nuestro Estado de Derecho, como guatemaltecos, y no es un asunto de izquierda ni de derecha, estamos en una situación en que las personas que se han lucrado con el status quo de la corrupción, que históricamente ha prevalecido, pues quieren que todo sea como antes, pero Guatemala ya ha cambiado a partir del 2015, por eso estamos acá, presentes, esperando lo que resuelva la honorable corte. No renovar la operación de la CICIC en Guatemala ha sido calificado por diferentes sectores como una decisión arbitraria y poco ética. La Premio Nobel de la Paz de Guatemala, Rigoberta Menchú, advirtió que la decisión de Morales pone en peligro la lucha contra la corrupción en su país. La presencia de la presencia y el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, hoy seriamente amenazada por el pacto de corruptos desde los poderes del Estado. Las últimas declaraciones del presidente de Guatemala en contra de esta comisión desafía la institucionalidad democrática y la autoridad moral y política de las Naciones Unidas. El Congreso pasó la segunda lectura de la Ley de Antejuicio, que lo que haría es pasar directo los casos al plenario, una iniciativa que ha rechazado la mayoría de los parlamentarios, una ley que busca rebatir que el área judicial enjuicie a un alto funcionario público, mientras en el Congreso la Comisión Pesquisidora sigue analizando las pruebas que comprometen al presidente Jimmy Morales con el financiamiento electoral ilícito.